La competencia en suelo francés culmina este domingo con dos tramos cronometrados. El belga Thierry Neuville Hyundai i20, se convirtió en el nuevo líder del Rally de Córcega, Francia, cuarta prueba del Mundial, tras la disputa de la segunda etapa, en la que se exhibió en el tramo final para situarse en cabeza. Neuville marcó el mejor tiempo en el tramo de cierre del día, de 47,18 kilómetros para alcanzar el liderato con 4,5, de ventaja sobre el segundo, el británico Elphine Evans, Ford Fiesta, y 44,8, sobre el tercero, el francés Sébastien Ogier, Citroën C3, seis veces campeón mundial. El piloto belga, que cuenta con nueve victorias en su palmarés, le arrebató el mando a Evans, que comenzó el día como líder. El gale se mantuvo en cabeza hasta que fue rebasado por el líder del Mundial, el estonio OTT Tanak Toyota Yaris, que lanzó un ataque el segundo día. Evans volvió al liderato a falta del tramo final, cuando Tanak sufrió un pinchazo que le hizo pararse en plena undécima especial, y cayó de golpe hasta la séptima plaza. Pero llegó la duodécima especial de la carrera, quinta del día, el segundo paso por Castagnetti a 47,18 kilómetros. Aineuville se exhibió, marcó el mejor tiempo y se hizo con el liderato a falta de la jornada final. Este domingo termina el rally de Córcega con la disputa de solo dos tramos cronometrados. O de Silia, de 31,85 kilómetros, y Calvi. De 19,34 y que será el Power Estas, con 5, 4, 3, 2 y 1 puntos para los cinco más rápidos. Teymas